Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos acá en un nuevo video. Ahora nos propusimos venir a visitar a las muchachas, que es el labor diario de ellas y que nos pueden comentar acerca de las cosas que hacen en la mañana. Por ejemplo, cuando uno se levanta, qué hace, qué no hace y todo ello. Bueno, estamos acá con el Jordi. Estamos acá en el Botas. Gracias siempre por estar al pendiente de los videos. Vamos a ir a ver a la Dali, porque por cierto, empezamos con ella. Día más, día neve. Día más, día neve. Yo tragándome la última saliva estoy. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Aquí trabajando de temprano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde anoche, mamá? Ah, sí, de anoche. Y no anoche después, pues, va a... Matar el redaño, matar los patos, para los tamales, siempre para mi negocio. ¿Y la Dali la ayuda? Sí, digo, hoy la Dali temprano. Luego se levantó ella también a ayudarme. Esa es Xuca, por favor. Mira, hay que despertarla una media hora antes. Ella no despierta luego. No. Ah. No, no. No, no, no. No, 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 no. Y ya van terminando. Y gracias a Dios, ya están hirviendo uno. Pa, miren ustedes, mi mamá. Bueno, dice que con ayuda la Dali va a saber si será cierto. De veras, ahí está mi hermana Sara, mi cuñada Alejandra. A Sara ya la han visto unas que otras veces que dicen, ay, yo vi una carita, ¿quién era ella en la tienda? Pues es mi hermana, le digo, ay, por desgracia. Ay, no. Y pues aquí está ahora ella con mi mamá que la vino a visitar, como siempre, como ella. No, es que toda la vez que hacemos tamales, siempre se juntan aquí. La mayoría es que ahorita no están las demás. No, no están. Lo que pasa es que aquí aprovechan dos cosas, ayudar y comer. ¿Verdad? Ajá. Y eso se aprovechamos. Y a eso se levanta la Dali tempranito, solo se levanta. Y a eso se levanta solo, se hace la mano. Y después hacer las cosas que hay que hacer. Ajá. Pues sí, es un gusto estar aquí frente a todos ustedes haciendo lo que hay que hacer, porque hay que ganarnos el plan diario. ¿Verdad? Ajá. Bueno, dijeron que sorprendiéramos a las personas, a las chicas que salen en el canal, a ver qué están haciendo temprano, si se están rascando la panza todavía en la cama. No, yo soy de la luna de las que madrugo. No, pero yo, en Dios. Mi bien, tengo irresponsabilidad, ya vayan a estar con los pies sobre la tierra. Ah, bueno. Pues eso quería saber la gente, si la Dali la madruga, no madruga. Sí, la mamá madrugo, eh, madrugo. A comer. Ahorita ella tomó su leche con tortilla de vaca. Tortilla remojada, dijo la María. Leche de vaca, ya está llenita. Ah, sí. Puro loro. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí vamos a ver a la Dali, que dice que ella... Bueno, ahora no la voy a traer. Dice que estoy dando a mi madre, fue casualidad que hoy me agarraste, Juan. El día de tamales, si no, vamos a ver qué estuviera haciendo. No, esperando que las personas, ay, qué chicas tienen, pero es el día de tamales. Los tamales le tomen a la casa uno de cabeza, pero es que se compone. Sí, pues se arregla. ¿Y cuántos tamales le van a hacer? Por qué, al de 100. Este, pocos, como 80. Ah, 80. Y los hacemos luego en quinto, madrugamos, porque la gente lo viene a traer nuevo. Porque uno lo quiere para la morra de ese quinto, a la 10, a la 11, y así va. Ajá. Ah, bueno. Ajá. Miran que ustedes madrugan a la venta diaria de mi mamá. Por cierto, ella una vez dijo que la casa está pura, está hecha pura, pura venta, ¿verdad? Ajá. Y ella sigue con su venta de tamales. A ella le encanta. Es que el negocio es una cosa más, bueno, uno que está acostumbrado a eso. Al que le gusta también, va, porque hay gente que no. Porque sí, queda oficio. Sí, como ahorita me estás viendo solo, me volviendo, pero hay que alabar un montón de huellas, hay que hacer un montón de cosas. Y sacar los tamales calientes cuando ya estén. Eso, la gente viene ya a traerlos, es de las reparticiones. Son pocos, pero lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Ah, bueno. Entonces ahí están, vean ustedes, Dalila haciendo su tamal. ¿De qué son los tamales? De criollas. Aquí hay de todos los criollas, son de pato, de gallo. Son de chucho y de gallo. De gallo. No, son de pato y de gallo. Ah, hoy mataron un gallo. Sí. Está bueno, pues vean ustedes, ahí está el oficio de Dalila. Ahora, día que tocó de venta de tamales, cosa que aquí se hace un viernes, sábado y domingo, la venta de tamales. ¿Por qué? Porque esos días son los que más se venden. Y en estos días se venden porque la gente trabaja. Tienen sus trabajitos y tiene apio. ¿Les dan antojos, va? Come. Les dan antojos y otra que ya tienen más posibilidades de decir, anda, trate unos tamales y eso comemos. Entonces, ya es una, como dijera yo, ya es una ventaja. Uno, uno, uno tiene la opción de comer o de comprar porque hay chamba. Eso. Pero cuando no hay chamba, eso es lo duro porque... Ya cuesta. No hay, ya cuesta. Es cierto. Ajá, bueno. Vean ustedes, estamos acá en un video para el botas. Dicen, este, dándole a entender a la gente, dándole a saber lo que Dalila hace. Vamos a ir. Sí, hay gente que sí desea comer lo que nosotros comemos. Entonces, por ejemplo, las tortillas, este, alguna gallina, algo, algo así. Sí comen tamales, pero van refrigerados. Entonces, ellos ya, ya lo comen pero fríos. No, 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 porque a mí nunca se le quema. A la Dali sí va, mamá. A la Dali sí se le quema. No, tampoco. No sé, es que lo que pasa es que hay que darle la agua. Sí, exacto, hay que darle tiempo, va, porque... Y bastante agua, si no, se ahoga. Esa pita la ocupan para ponerle señal tamal, cuál es de pato, cuál es de coche, cuál es de gallo, cuál es de... Cuál es de gata, cuál es de tortura, tal, ¿verdad? Ajá, por eso es de que tú, desde que es sapita, es para ponerle señal. La otra vez yo le dije, mamá, quiero un tamal de cabeza, las dos patas, ¿ví? Ahorita dejaron excelente la cabeza. Hoy sí, la Ale como ya no, ya no aguanta, la pobre ya no quiere, ya la Ale querré. La Ale, de veras fue la Ale en este mes cae, va. Ya han quedado semanas. ¡Santa Dios! No lo logro yo para que no está mal lista, porque ya caer ahí en cama ya, ya vamos a tener más atraso ahí. Ya no voy a poder para ir para abajo, ahí está. Porque la tienda, más la venta, más la... Para ir a donde ponerle su mierda. No sé lo que es una nena, es una colocha. Si hasta yo voy a dejar el canal todo por estar aquí con la colochita. Mirense a la Dali Santos, su último video, la Dali, pura lata. Gracias. La compra con tu piso. Miren, la Dali es capaz de dejarnos por la colocha. Sí, usted. La no era un Armando. Sí. Ah, pura lata, la colocha. ¿Y se puede esconder? Sí, la Leandra. Miren, miren, la pasta. ¿Le la pueden confiar? ¿Cuántas kilos rojos? ¿La dejaba conmigo? No. Sí, a ella no le creció mucho, a mí me crece más y así es el hilo. Ay, Dios. ¿Así es el hilo? Así es el hilo. Así es salido en los videos porque ya no, la gran panza que ya casi se revienta. ¿De veras? Ya hasta casi no puede estar pellejo. Ahorita salió bien. Bueno, porque a mí me creció mucho el estómago. ¿No? No. Y hay unas que rebrilla el estómago donde ya me están pellejos. ¿Y a vos todavía no te brilla? No. Ah. Yo todavía siento grueso el pellejo del estómago. ¿Es porque va a crecer más, Vale? Que un crece así ya dos semanas para que no. Pero de repente darte más y al otro día amanezca que ya no. Ya está lista, dispuesta ya. Lista, presta y dispuesta. Para el bombarzo de la gritadera. Yo me acuerdo a la otra mujer que tiene mi mamá. Una vez estaban unos otros arreglando la chamurra para irnos ya a vender. Cuando ella andaba y ahí. No, ella solo andaba jalando mocos. Estaba asegurando con que si uno la había mandado a hacer esas cosas. Es que peca la mano, ¿no? Y... Páganle a la niñita. Páganle. ¿Y cuando dijo Doña Vita? ¿Cómo decía mamá? Doña Vita. Ajá. No, pero cuando dijo Doña Vita fue cuando la niñita... Ah, ah, nació la nena. Pero nada dio color a esa mujer. Sí, esta es para la chucha. Yo, yo saber primero lo voy a todo mundo a saber y nunca que me confongo. Y por eso a la nieve le quedó gana y quedó embarazada. Sí. Y ese a ella sí le tocó duro. Que tuve que sufrir una noche y un día. No, ya, ya no quiero. El sabroso dijo. Mala. Muy bonita, a la nieve le quedó gana. ¿Qué? Ya estoy curada de espanto. Bueno, entonces nos vamos a ir. Gracias siempre por estarnos viendo, por compartir los videos. Ahora estuvimos aquí en los laboreti. No diarios, sino que... Sí, esa es por la casualidad que hoy me agarró la Rebeca aquí. Cada ocho venta de tamales. Entonces, gracias. Ahí ya estamos con Dalila, mi mamá, mi cuñada, mi hermana que se fue a lavar los trastes. Gracias por vernos.